Hay que apreciar, señores, la sangre que le corre a Jochi por las venas, ¿no? Para que sepa, admiración y mi respeto a Don Jochi Santo. Y Eduardo, su hijo también heredó eso también. Sí, exactamente. Pasivo, una persona pasiva, porque la querosidad que le han dado a Don Jochi Santo en telemicro, señores. No sé, oye, si es Wilson Suez cualquiera, Ingrid Jorge, el Internacional, el Mamala, cualquiera persona de los medios, estuviera dando brinco y reclamando y protegiéndose y defendiéndose en los medios de comunicación. Jochi Santo lo cancelan, lo afuerean de telemicro y todavía sigue diciendo que no, es un asunto de producción y todavía dice que ya yo me fui de telemicro y todavía es con esa calma de Jochi Santo, señores. Don Jochi, por Dios, usted es un talentoso comunicador de la República Dominicana. Ese legado que usted ha dejado, tanto en el humor como en lo que es la animación, en la presentación de eventos, tanto televisivos como eventos importantes del país. Ese es su valor, por Dios, su valor que usted tiene como talento de estos medios comunicativos. Señores, ¿cómo que usted, al echarse la paloma, usted no se va a defender? Como Milagro Germán, que hablamos aquí, que le quitaron las horas, le dijeron, no, no hable del gobierno, que a usted le bajaron presión y le cambiaron el horario diciéndole, te vamos a dar a eso para que te conformes, si no te callas, te vamos a sacar del canal. Y déjame decirte que esa es la técnica que utiliza Villalobos. Él te hace que sea tú que tengas que renunciar, porque eso fue lo que hizo él conmigo. Ah, pues está funcionando, pues está funcionando entonces. Porque entonces es una aberración y una falta de respeto que tú pongas una película delante de alguien con la trascendencia de Jochi, para que entonces no se supiera en qué momento que va a entrar el programa, cuando lo mínimo que merece es el respeto de una hora puntual para que su programa corra. Hable, Winston, ahora sobre Jochi Santos. ¿Qué usted tiene que acotar? No, eso mismo ya yo lo he dicho aquí, yo lo he defendido y que él, ciertamente, ese manejo de él, uno de nosotros hace años que habría explotado de ahí, habría salido de ahí. Pero el manejo es una dama de caballero, además, la trayectoria, la trascendencia, el talento, el cariño, el amor que le tenemos los dominicanos, no le permiten a él manejarse de otra manera. Acuérdate que Obandi Camilo, detrás de Vue y de Likes, le hizo una entrevista en su vaina, en su vaina light, en el nail light, en el nail light, en el nail light. Ahí se veía en su rostro. Exactamente. Y entonces le hice una entrevista, un medio picante, no estaba picante nada, pero sí para el manejo del profesional Jochi Santos. Y entonces ya finalmente, yo creo que él va a caer en color visión y ahí le va a ir mucho mejor. Pero mucha gente ha percibido que él nunca debió salir del canal 11. Aunque durar cinco años en una planta televisora, de la manera que sea, de alguna forma fue exitosa y te hizo conocer nuevas cosas, nuevos clientes, nueva visión, nuevo target de público. Y entonces eso no fue para mal, fue para bien. Entonces creo que ahora, donde quiera que se mueva, que dicho sea de paso, los domingos en la noche, mira cómo es que son aquí, porque aquel dominicano es su santísimo Dios. Pero cuando yo vuelva a nacer, yo quiero que sea en esta tierra. Pero coño, a veces es un poco duroso. En esta tierra de burregos, como tú dices. Mira cómo la gente. Don Jochi, váyase, respétese, retírese con honores. La gente. Muy bien. Jochi se retira. Los domingos él va a participar como talento, como cocinero en el reality de Masterchef a través del telesistema, que anda al 11. Como concursante. Pero no un concursante guibirichibir. El que tira el dado come. No, 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 no. Van a ser concursantes de esas. No, él va a cocinar. Sí, él va a participar. Pero como parte de la industria, del staff. Ah, ok. No que él va a estar concursando. Adivina ahora lo que le dicen. Esos mismos dominicanos que le hablaban, adivina cómo le dicen ahora. ¿Cómo le dicen? De empresario artístico y presentador a cocinero en un reality. Pero la gente se jode, coño. Dios mío, de por Dios. Pero ¿y cómo es? Porque como quiere mal los señores. Pero que además, él no va a ir a hacer un papelito, y él no va a ir a concursar, como corporal, a agarrar la gallina, a traer mil pesos. Él es un talento del staff del Masterchef, y obviamente por su jocosidad, por sus chistes, por su manera, por sus risas jocosas, va a estar en el staff. No es como un concursante cualquiera que vaya a ganarse de que veinte mil pesos. Yo sí dije que don Jochi Santos ya venía desgastado, ¿no, la televisión? ¿Por qué? Porque tres horas de televisión de producción ya la estaba llenando ya de chatarra. De chatarra quiere decir producción chatarra. ¿Por qué? Porque se paraba con cinco tajalanes ahí en el programa a hablar de cuentos. Cinco tajalanes, no, cinco talentos. ¿Tajalanes? De lo más valorado de la República Dominicana. Tajalanes. Tajalanes son por alto, por el tamaño, lo dije. Ah, ok. ¿Y quién es grande ahí? La hormigota, esa patada no te va a salir ahí, pero está bien, está bien. ¿Con su compañero? Cinco tajalanes. No, 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 su talento. Ok, ok, cinco talentosos tajalanes. Está bien. Ok, entonces ahí, señores, llenar, por ejemplo, hasta una hora con estos pendejos, hablando de que después... Otra vez, ¿y qué es esto? No, apuera, espérate, porque pendejo es porque quieren marear a uno en la televisión. Ah, ah, ok. Entonces, oye, mareando a uno con un... Digo, que lo que le pasó a Correa, que uno se levanta, que se le olvida la media. Coño, eso es vaina de televisión de ustedes. No, pero es un segmento, mamola. No, hombre. Es que a ti no te gustaba quizá, pero eso tiene un público. Eso es producción chatarra para ganar terreno en cuanto al horario de producción del guión. ¿Qué no es una producción chatarra, según tú? Y yo vengo a mencionar el programa este tan malo que nosotros hacemos. Contenido informativo y didáctico que usted aprenda. No di qué vaina, di qué... Dime, Correa, qué... Pero, por ejemplo, Chévere Night, Chévere, esa vaina chévere es saber. Es un programa didáctico. Me ha fascinado ese programa. Intertenido. El de los fines de semana. Tú aprendes mucho más. Sí. Y tú no. Un programa nutritivo para saber. Nutritivo. Ah, pero entonces es de cocina el programa. ¿Cómo que es nutritivo? Nutritivo para la mente, para aprender. Ah. Para aprender. Pero, ¿qué usted aprende cuando usted oye a Jochi Santos hablando con Correa, o como que llame al otro? Lo mismo que aprenden aquí es más mola. Eso mismo. No, aquí se da clase. Aquí no. Es verdad. Aquí no. Aquí damos informaciones concretas y la gente... Y se inquieta también. No, no, no. Cuidado. La gente se informa con calidad aquí. Porque aquí tocamos punto tras punto, cosas interesantes para que los... En búntes. ¿Qué te dicen disparar? No, una palabra es hablaruría. Uno salta con cositas de Ingrid, que el hilo dental de Ingrid, la vaina, por eso son... ¿Te digo algo? Yo pienso que parte de la debacle de la debacle de la televisión dominicana es que tenemos los mismos talentos desde los 1990. Tenemos la misma gente durante 20 años. Y no mejoran. Y no mejoran la producción. No mejoran. Y por el contrario, como que se han acomodado tanto que hacen la cosa hasta medalaganariamente. Entonces yo pienso que debe de haber un relevo masculino principalmente, porque ciertamente hay nuevos talentos femeninos, pero no hay nuevos talentos masculinos que realmente puedan desplazar. Y no desplazar, sino también llenar y completar las nuevas expectativas que tiene el público hoy en día. Mira a este muchacho que lo quieren crucificar, amigo suyo y nuestro también. ¿A quién? Después del programa de ser el abusador, porque lo han visto crecer económicamente, ¿no? ¿Pero quién? Santiago Matías, lo quieren embarrar. Me encanta Santiago, déjame decirlo. ¿Y por qué te encanta? ¿Por la belleza o por los cuartos que tiene? Porque tú eres así. Porque eres un descarado, me encanta. ¿Por lo descarado que te encanta? Sí, realmente, él se burla y como que al final, él es como un torero que mueve la cosa y nosotros como toros vamos detrás de él. Sí, porque realmente de alguna forma él está marcando la pauta. Ah, no, hay que sacar a su comida parte. Cuando la noticia, con la parte trascendente de la República Dominicana, le están prestando atención a lo que está haciendo ese tipo que vino de un barrio y que de la nada, pues ahora es prácticamente, tiene un monopolio en la red social. De la nada no, de la nada no. Estuvo construido. Yo no quiero hablar del tipo porque es más llover sobre mojado, pero es un tipo que tiene, cuando nadie creía, ¿qué es lo que era el jodido YouTube? Cuando nadie creía en los urbanos, ese tipo venía humillándose y iba atrás con el bultico de Pocamonta. Así mismo. Ese tiene 12 años construyendo esa vaina, como Cachicha. ¿Usted cree que Cachicha fue el año pasado? No. Cachicha tiene casi 15 años cuando no existía vaina ahí. Oye, eso era en Facebook, esto era un hombre sucho en Facebook. Cachicha. Con una visión que tenían los dueños y al pasito y al pasito y nadie creía en vaina y mira el monstruo digital que es hoy. Wow, Ingrid. Lo que pasa es que hay gente que hace dos o tres años para acá y que sigue el trabajo ya, pero las cosechas recogidas. Cachicha tiene 15 años subiendo segmento mío, sesiones mías. ¿Qué? Que tú le, que yo le veía. La hormiguita. Cachicha le debe a Mamó la parte de su éxito. No, 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 no. Nos debemos. Mamó es el que le debe a Cachicha. Nos debemos. Nos debemos y me están pagando. Yo me acuerdo incluso cuando yo estaba en Pagate y ganaba con el Pacha que el afán de las muchachas era hacer algo para salir en Cachicha a propósito de eso. Ajá, claro. Haz esto y esto para que salga en Cachicha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!